Parte de guerra 23 de julio Continúa la protesta de los sidoristas en Guayana ¿Por qué no han enviado a la Guardia Nazi a darles la dosis de paz como se la han dado a los estudiantes desde el 4 de febrero? ¿Por qué no han detenido a ninguno de los sidoristas? ¿Por qué no los han tildado de terroristas? ¿A qué le teme el régimen títere de Cuba? No más a las triquiñuelas del régimen títere de los Castro, Putin y Jinping Fuera todo el régimen del títere de los Castro Ahora Venezuela, ¡ele todos los otros! Con la firma de nuestros acuerdos de Venezuela con China Disparan las alarmas por los acuerdos que no han sido dados a la luz pública Solo se sabe que otorgaron un crédito de 5.7 millardos de dólares al país Según el títere ignorante, el financiamiento está respaldado por una producción y suministro de barriles de petróleo Que ya va por los 540 mil barriles de petróleo diarios Según se ha conocido, hasta ahora han otorgado alrededor de 56 mil millardos de dólares En los distintos fondos conjuntos ¿Por qué el descrépito de Cuba afirma que con las visitas de Putin y Jinping en Latinoamérica Estarán culminando una de las proezas más grandes de la historia humana? ¿Por qué se interesan tanto en Latinoamérica y sobre todo con los regímenes que tienen simpatía con los Castro? ¿Cuál es el interés de China en financiar y lanzar 3 satélites? ¿Algo oculto? Premisa China Sin plantilla no hay leal Pendientes con los acuerdos firmados disparando las alarmas internacionales Fuera el marxismo, leninismo y comunismo de nuestra patria ¡No más comunismo! Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar Dos empresas falsas recibieron 84.9 millones de dólares del fondo chino En el año 2013, el régimen del muñeco esera Pagó a dos empresas fantasmas 84.9 millones de dólares Pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino-Venezolano Con la finalidad de comprar tractores y otras máquinas agrícolas Todavía estamos a la espera que el títere de Cuba De la lista de los corruptos que usaron el Cadivi y el Sidney ¿Qué te pasó títere de Cuba? ¿Se te enredó el yoyo? ¿Qué pasó con los compinchas de María de los Ángeles González? Antigua vicepresidente de Bandes Institución que maneja el fondo ¿Dónde están 62.8 millones de dólares que le dieron a Bismarck Consorcio Trading Corp? ¿Qué pasó con los 22 millones de dólares que le dieron a la CIA a aquel hora? ¿Hasta cuándo vas a calarte este régimen corrupto? ¡Actívate! ¡No más! ¡Dale un parado al régimen títere de los Castro! Dictadura es Que impongan leyes disfrazadas de constitucionalidad para restringir cada día más la libertad de los venezolanos Que prostituyan todas las instituciones públicas únicamente para tenerlas a merced de los intereses del régimen Que nos quieren limitar el derecho a protestar y nos cataloguen como terroristas, fascistas y traidores Que tengamos que hacer por horas colas para comprar productos de primera necesidad y alimentos Que los corruptos del régimen exhiban sus groseras riquezas mientras el pueblo pasa hambre Que violen constantemente los derechos humanos Que encarcelen y juzgan con penas aberrantes sólo por disentir y protestar cuando es un derecho constitucional Que sólo los medios de comunicación del régimen transmitan la versión de fantasía y no tengamos posibilidad de escuchar las verdades Es imperativa la organización y la unión en la resistencia Sostener la resistencia activa y contundente Insistir, persistir y resistir, jamás desistir Venezuela declarará en resistencia activa y sostenida contra el régimen títere de Cuba Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad Es hora de comenzar a decir la verdad Venezuela con paso firme hacia un mejor futuro La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya Si no luchamos por libertad a Venezuela, la perderemos Venezuela nos ha dado tanto y este es el momento de darle libertad Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos y perseguidos por este régimen Síguenos en Twitter en arroba parte SOS Y en Facebook en parte de guerra SOS Venezuela sin espacios Si te gustó este audio te invitamos a compartirlo con familiares, amigos y conocidos ¡Difúndelo! ¡Actívate!